En el año 2014, Carmen y Rosario Fernández Álvarez y Eladio Santaella Álvarez, herederos de José Agustín Álvarez Rijo, donan a la Biblioteca de la Universidad de la Laguna el archivo personal y la biblioteca de su bisabuelo, José Agustín Álvarez Rijo, un verdadero cronista de su tiempo, que recopiló datos y noticias de todo lo sobresaliente que ocurría en su entorno, y que trabajó incansablemente para dar a conocer mejor la sociedad, las costumbres, la lengua y la historia del siglo XIX en Canarias. Cuando la familia decidió que todo el conjunto de la obra de Álvarez Rijo tenía que estar en un sitio donde estuviera conservado, cuidado, porque no se sabe lo que iba a pasar en el futuro y no queríamos para nada que se separara el conjunto de los manuscritos, sino que se mantuviera el todo. Entonces lo hablamos los tres y en lo que ya habíamos decidido que nos íbamos a deshacer de todo, hubo un contacto con la Universidad de la Laguna, con Paz Fernández Palomeque, un contacto telefónico, hablamos y de ahí automáticamente se decidió que vendría todo a la Universidad de la Laguna, a esta biblioteca, porque demostraron un interés que hasta el momento no había demostrado nadie. Bueno, estaba afectando porque sinceramente nosotros no sabemos exactamente todo, el valor sí, pero la cantidad de documentos que había, pues iban a consultarlos, no podíamos proporcionar lo que nos pedían, porque todo eso durante años lo manejó mi padre, que es el que conocía bien el archivo. Entonces, como no íbamos a estar sacando un papel de aquí, un papel de allí, lo mejor era que estuviera todo junto y donde mejor que en un sitio donde hubiera personal especializado. O sea, el interés, el interés, solo se lo veía en la cara de ella, de los demás también, pero el interés que ella puso fue una cosa que no nos hizo dudar en ningún momento, en ningún momento. Si alguien ha dado importancia a toda la obra de Álvaro de Río, son las señoras de este recinto y por lo tanto estamos muy, muy, muy agradecidos. Pues, figura importante en casa lo ha sido. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre y mi tía, la madre de Layo, hablaban, era su abuelo, entonces ellas hablaban del abuelo y las cosas del abuelo, como si el abuelo fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Y eso, y además, los papeles del abuelo, eso no se tocaba nosotros ni para mirar un dibujo. Que además, por ejemplo, a mí que los teides me encantaban, eso no sé, eso era como una veneración por los papeles del abuelo y ya te digo, era como, ellas hablaban, porque abuelo esto, abuelo lo otro, como si el abuelo fuera a bajar de la finca de la luz y entrar en la casa del puerto inmediatamente. O sea que, y siempre hemos sabido el valor porque sabíamos que hay manuscritos que son la única referencia de un montón de cosas de la historia del puerto, porque al quemarse el archivo, pues solo quedó lo que Álvaro Rijo escribió, como aficionado, pero lo que Álvaro Rijo escribió. O sea que ese valor lo hemos reconocido siempre. Se ha hablado mucho de las características de su personalidad. Fue en realidad un adelantado a su tiempo en valorar la importancia de la custodia de los documentos para transmitir la cultura y luchar contra el peor enemigo de los pueblos, la ignorancia. Pero lo que más nos sorprende al organizar su archivo y biblioteca es su curiosidad profunda e inagotable por todo lo que le rodeaba, que le hizo vivir una vida creativa y plena, en la que desde luego no tuvo tiempo de aburrirse y que hasta se le quedaba corta. Tal y como explica en su obra algunas tradiciones en la que se va observando cómo se va heredando la fisonomía de determinadas personas. Manifiesta, quisiera poder vivir durante algunas generaciones para ir observando. Su vida transcurre entre hechos de especial trascendencia. Álvaro Rijo llegará a ver sentados en el trono español a siete monarcas, desde Carlos IV a Alfonso XII. Todo ello dentro de un periodo especialmente agitado de la historia nacional. Los descubrimientos e invenciones se suceden imparables en los campos de la física, la química, la astronomía, la biología, la mecánica y la geología. José Agustín Álvarez Rijo nace en 1796 en el puerto de la Cruz. Con tres años se traslada a Arrecife de Lanzarote, donde su padre llega a ser alcalde. Más tarde estudia en el seminario conciliar en las palmas de Gran Canaria y posteriormente viaja a Madeira, donde reside entre 1812 y 1814. En 1816 se establece definitivamente en el puerto de la Cruz, a la edad de 20 años, y a partir de entonces su tiempo quedará ocupado por la vida familiar, la actividad ciudadana, la investigación y la recopilación de materiales y la creación. Todo ello hasta 1883, fecha en la que concluye una larga existencia de 87 años. Recibe la influencia de su tío abuelo, el presbítero Juan Agustín de Chávez, de su madre, Gregoria Rijo, y de personalidades como el ingeniero Agustín de Bettencourt. Su maestro el ilustrado, Brasiliano Afonso, el periodista palmero Antonio Rodríguez López o su querido amigo Antonio Pereira Pacheco y Ruiz. Participó activamente en la actividad institucional del puerto de la Cruz. Ocupó varios puestos políticos y su gestión le ocasionó algunas controversias. Fue diputado primero en 1826, cargo al que intentó renunciar sin éxito. Años después, fue alcalde en varias ocasiones, en 1828 y desde 1850 hasta 1853. Depositorio de fondos del ayuntamiento y miembro de la Junta de Sanidad. Sus manuscritos son acompañados de dibujos con el fin de ilustrar sus escritos, convirtiéndose en un pintor cronista. Escribió sobre la necesidad de proteger los restos arqueológicos y lo acompañó de una preciosa imagen de la vista del Teide desde la cueva del Mensei Bencomo. Se indigna ante el desconocimiento de la historia de las islas y por ello intenta seguir la estela de Viera y Clavijo. Otra parte de sus escritos se refiere a la historia general de las islas o a las biografías de personajes canarios que se trasladaron a América, como la del general Francisco de Miranda. Numerosas obras nos hablan de la historia local, como este opúsculo sobre su historia de Garachico, al que acompaña un plano de la localidad, donde se muestra cómo afectó la erupción de 1706 o la historia del puerto de Arrecife y de su querido puerto de la Cruz. Reflejada en los anales de dicha localidad y donde se desarrolla su faceta de cronista, relatando naufragios, levantando planos topográficos, dibujando sus casas y monumentos. O los admirables dibujos del Teide, que prepara para acompañar la copia de la obra de Siluto y Ballester, relación circunstanciada del viaje hecho al Pico de Tenerife. José Agustín Álvarez Rico está convencido del poder transformador del conocimiento y que éste debe basarse en el establecimiento de una estrecha relación entre las novedades y las tradiciones útiles. Por ello escribe sobre la cochinilla, el drago, las plagas de langosta o el cultivo del plátano. También llamaron su atención las cuestiones lingüísticas y realizó esfuerzos por recopilar materiales léxicos y fraseológicos del habla insular, al igual que por establecer la filiación lingüística de algunos términos. Todo ello dentro de una aportación que lo convierte en una referencia obligada para los estudios más tempranos de nuestra habla. A través de la literatura y de las obras de teatro que posee el fondo, se aprecia su personalidad burlona, divertida y a veces sarcástica, que le hizo escribir obras teatrales, cuentos, la novela Fray Luis de la Confusión o su divertida Floresta Provincial. Obra preparada con la inestimable ayuda del también ocurrente Antonio Pereira Pacheco y Ruiz, que reúne anécdotas, chistes y relatos curiosos de sucesos y agudezas de personajes de las islas. Los motivos de los dibujos, al igual que en sus escritos, son inagotables. Caricaturas, retratos y siluetas de sus conciliadanos, bocetos de decoraciones urbanas para fiestas o mobiliario urbano, monumentos y paisajes de las islas. Algunos con una especial visión espacial, como este dibujo del puerto que parece tomado en altura desde el mar. El archivo nos ha deparado también muchas curiosidades. Un dibujo de las banderas de los barcos que atracaban en la localidad natal. Un trabajo sobre las cabañuelas que no es más que un método tradicional de predicción meteorológica. Una tarjeta para escribir en clave o unas instrucciones para medirse las piernas y poder encargar unas botas a medida a Londres. La exposición termina con una pequeña muestra de los libros que conforman su biblioteca. Esperamos haber reivindicado la personalidad de nuestro escritor y haber cumplido con los sueños de nuestro autor que esperaba que llegaría día en que alguna persona dotada de conocimientos pudiese hacer alguno uso de todas estas noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.